ESA, siempre adelante con ESA. ¿Sabías que? A través del canal ético Contacto Transparente desarrollado por ESA, puedes registrar actos indebidos relacionados con el servicio de energía eléctrica. Esta herramienta digital permite registrar los malos comportamientos por parte de los trabajadores de la empresa y demás grupos de interés como clientes, proveedores y contratistas, comunidad, estado y accionistas que afectan al cumplimiento de los objetivos de la compañía. Pero, ¿qué medios incluye este canal para advertir sobre alguna anomalía? El canal Contacto Transparente dispone de tres medios básicos para reportar incidentes. El aplicativo Contacto Transparente, la línea telefónica 018-522-955 y el correo electrónico contactotransparente.com.co ¿Y qué tipo de actos indebidos se pueden registrar? Entre las malas prácticas que realizan algunas personas inescrupulosas se encuentran apropiación indebida de activos, incumplimiento de normas y políticas de la empresa, corrupción y reportes fraudulentos, entre otros. Pero, ¿qué beneficios trae para las comunidades reportar situaciones indebidas? Cuando usted reporta algún acto indebido, contribuye a la seguridad de su entorno, evita accidentes por manipulación de redes eléctricas, garantiza un servicio eficiente de energía e impide posibles hurtos o estafas por parte de personal no autorizado por la electrificadora de Santander. Recuerde que la línea directa Contacto Transparente no es una línea de emergencia y, por tanto, no debe ser usada para este fin ni para reportar peticiones, quejas y reclamos del servicio. ¿A que esa no te la sabías?